Te labelling machine is designed for single-sided or double-sided labelling of glass and plastic bottles, flasks, cans, canisters, for installation in te line of filling gelat in capsules and tablets in plastic bottles. Automatic labelling machine for self-adhesive labels for bottles and vials. Economical and deacito operate machine used in te farmaceutical, cosmetics and food industry for te labelling of drugs, cosmetics and beverages. Te capaciti is 150 labels per minute. Food Service Installation, Training, Startup, Repair. Me hexte standard of JMP. We provide a detailed instruction of auto-setup this model of labelling machine. Prior to shipment the labelling machines are checked and tested at the factory. Complete and operability is guaranteed. Experiences specialists of Minipress Company will help you to set a read model of equipment. Our catalog Minipress.ru on the most authoritative in the pharmaceutical industry. Daily consultant and source questions in WhatsApp, at, plus even, nine hundred and eighty five, three hundred and sixty four, thirty eight, zero eight. You can also send a request to email, info, do, minipress, dot, ru, where maintain a stock of parts and consumables. The price is inclusive of customs fees in Russia and deliver it to the Buyer City. Punto, automatic machine for self-adhesive labels on bottles F0, 9, capacity apto 150 bottles per minute, bottle diameter 15-100 mm, 8 of round bottles 35-150 mm, 8 of square bottles 20-20 mm, 120-120 mm, label length 25-210 mm, 8 of labels 25-90 mm, power 220 volts, 50 Hz, power 1. Nos dirigimos a usted para saludarle en nombre de la compañía Minipress.ru. Les proponemos consultas de profesionales para que usted pueda elegir cualquier tipo de equipo para la industria farmacéutica. Gran catálogo de equipos nuevos procedentes de las empresas de China, India, Corea y Taiwán. Búsqueda del equipo farmacéutico usado de Europa y Rusia. Apoyamos en seleccionar equipos farmacéuticos en España, así como el modo de transportarlo. Tenemos profundo conocimiento y gran experiencia en tecnologías avanzadas. En nuestros catálogos usted encontrará muchas fotos, vídeos, descripciones de equipo de distintas marcas. Realizamos diseño personalizado de líneas de producción y grupos de máquinas, de conformidad con las muestras del producto. Una completa gama de productos asociados, tara o embalaje y envasado, y de materiales consumibles. Su consultor es Román Zibulski. Su teléfono en Moscú es 7-495-304-3808 y el teléfono en Minsk es 375-29-308-0000. Hola, me llamo Román Zibulski. Soy el fundador y dueño de Minipress.ru, un catálogo de equipos farmacéuticos. En los últimos 17 años, aseguré que clientes tomen decisión correcta, reciban todo a tiempo y no tengan problemas con despacho a aduanas. Cada año participo en exposiciones de equipos farmacéuticos en todo el mundo para seleccionar nuevos modelos de mejor calidad para incluir en mi catálogo. En mi catálogo, hay prensadoras de tabletas, envasadoras blister, recubridoras, equipos de envasado y producción, diversas máquinas de laboratorio y compactas de escritorio para iniciar tu negocio farmacéutico. En cualquier caso, si no encuentras lo que estás buscando, solo avísame y te ayudaré a encontrar las mejores opciones. Brindo datos y diferentes tecnologías a mis clientes sobre equipos y tecnologías. Soy experto, con mucha experiencia propia y de mis clientes aquí, en eso. En mi catálogo, encontrarás diferentes tipos de equipos de China, India, Taiwán, Corea y Europa. Mi equipo te ayudará a elegir el modelo correcto, comprarlos, hacer que los entreguen y despejar la aduana de cualquier equipo a Rusia. Puedes contactarme todos los días, ya sea por teléfono, Skype o correo electrónico. Estoy aquí para ayudarte a elegir cualquier equipo farmacéutico, haciendo uso de toda mi experiencia y conocimientos. Estaré encantado de verte entre mis clientes.